¡Suscríbete! En este caso, en esta ocasión, les voy a platicar del próximo que tendremos. Se llama actitud. Y la actitud es la llave que va a transformar tu vida. ¿Qué es hablar de actitud? Bueno, hablar de actitud es hablar de cómo se enfrentan los cambios. Los cambios de cómo se enfrentan, con qué creencias, con qué pensamientos. El cambio es la única constante en nuestra vida. Todos los días, queramos reconocerlo o no, somos nuevas personas. Todo el tiempo estamos en evolución. Y sin embargo, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es enfrentar los cambios. ¿Qué vamos a lograr con este taller? Pues verdaderamente vislumbrar cómo está nuestro sistema de valores, en base a qué creencias, en base a qué marcos. Y para ello, vamos a tener que tener la capacidad y vamos a lograr con este taller tener esa apertura mental, tener esa gran claridad que me da el entender que finalmente no sé nada. Que finalmente, si yo llego a estar en ese estado de vacío y estar abierto a todo lo que me suceda y entender que todo lo que me suceda es para mi bien, finalmente voy a estar liberándome y desapegándome de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas personas. Esto es parte de lo que veremos. Tener también esa capacidad de elección, de decisión y ser responsable realmente de cada una de las cosas que elegimos y que realizamos en nuestra vida. No podemos pasarnos la vida echando la culpa a los demás, buscando afuera la situación, sino buscar dentro de nosotros. Somos responsables de todo lo que nos sucede en la vida, nos guste o no nos guste. Entonces, es parte de lo que tenemos que entender. Para eso también tenemos que entender la importancia de vivir en el presente. El pasado genera una gran frustración, el futuro nos genera una gran ansiedad. La única forma de vivir en paz, en armonía, con tranquilidad, con serenidad y ser felices es vivir en el presente. Desde poder degustar un café con los cinco sentidos, con su aroma, ese olor tan rico, ese sabor, donde lo estás degustando y verdaderamente te estás saboreando cada segundo y cada instante. Y sin embargo, tendemos a hacer las cosas en automático. Esto no nos permite vivir en el presente. Esto no nos permite ver las señales que el universo todo el tiempo nos está mandando para que hagamos una determinada cosa que siempre va a ser beneficiosa para nosotros. Pero estamos ausentes, estamos en la mente nada más y no realmente en el corazón. Entonces, no nos permite vivir y vibrar adecuadamente. Otra cosa que es importante que vamos a lograr en este curso es entender que hay que asumir que los problemas que suceden, que normalmente les damos una importancia de problemas y realmente no son problemas, son oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, son situaciones a resolver, que nos pone el universo. Esas situaciones hay que vivirlas con responsabilidad porque para algo son, son para nuestro aprendizaje, son para nuestro crecimiento, para nuestra superación, para convertirnos en mejores personas. Y sin embargo, tenemos tanta resistencia a cualquier situación de cambio que se nos viene, que automáticamente lo primero que hacemos es autoderrotarnos, autoafligirnos, deprimirnos, entristecernos y casi darnos de latigazos. Esto es justamente porque no sabemos enfrentar las cosas con la actitud adecuada, con el desapego adecuado que se requiere en cada momento de nuestra vida. Y finalmente también tenemos que entender que cada uno se tiene que hacer responsable de la propia motivación. ¿Cuáles son mis motivos de vida? ¿Quién soy en esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi leyenda personal realmente? Me gusta llamarlo así. ¿Cuál es esa leyenda personal? ¿Para qué he venido a esta vida? Y eso solo lo puedo descubrir descubriéndome a mí misma, descubriendo quién soy. Te invito, amigos, a que tomes este curso que verdaderamente, como te digo, va a transformar tu vida. Te va a dar la paz que verdaderamente te mereces. Te va a permitir vivir en felicidad y armonía todo el tiempo. Porque a eso hemos venido, a ser felices, a estar en paz. Contacta con nievesmartinezr.outlook.com o vía inbox a través de la página Nieves La Paz Interior. Estoy para servirte. También puedes contactar para saber de cualquiera de los talleres que estamos impartiendo de forma constante. Y también de cómo tener una consulta personalizada o una terapia. Estos talleres todos van a ser vía online. O sea que ahora podemos estar cerquísima. A través de Skype los vamos a poder tener. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Los amo. Los amo. Los amo. Gracias por ver el video.